texturas realistas en Mckinman te digo lo del subsurf y esto de aquí el boom, entonces esta, a ver, primero la imagen que trae Mckinman trae una serie de nodos que los deja bastante bien donde está el UV y donde está la textura luego utiliza el fresnel para un brillo en los laterales entonces esto de aquí se puede quitar es una opción, no tiene por qué ser así poner un nodo de shader de tipo principal donde tienes aquí todas las opciones de brillo, especular, rugosidad y algunos más, pero bueno entonces se trata de colocar lo que es la textura primero en la base color o sea, base color utilizas el mismo mapa que tiene la otra y queda prácticamente igual y le puedes subir, bajar el especular ¿entiendes? ¿vale? así sería exagerado y así sería más o menos esto hay que probarlo, también depende de la iluminación lo que te digo del boom sería añadir un vector boom donde el color de aquí va a la altura a base, a base no sé cómo se pronuncia y la normal a la normal esto sería por ejemplo para ponerle la rugosidad de lo que es la textura del cuerpo humano y esto se baja al mínimo pero para los poros pues a lo mejor es mejor ponerle una textura de tipo noise en vez de esto de aquí le puedes poner esto a la x y esto se multiplica o sea 5, no sé, 200 a la normal bien esto sería, dijésemos, la rugosidad si subimos un poquito el valor lo iremos viendo vemos que la cara queda como granulada entonces se trata de conseguir un puntito bien pequeño no sé si 300 depende del modelo y la escala que tenga y esto pues más bien poquito 0.075 porque esto le da un pequeño relieve que es si le subimos el especular veremos más el detalle o sea, no se ve la piel tan fina como la otra vale esto es cuestión de ir probando y tal y lo del surface esto es lo que se utiliza normalmente para, sabes, para las velas sabes que tienen como una pequeña transparencia entonces normalmente se pone una luz por detrás y al activar esta opción o sea, subirle el valor del surface le damos un color que puede ser tipo piel aquí ahora no se va a ver porque no tengo las luces bien puestas pero estas partes quedan como en los lados quedan un poco como transparentes ya sabes el efecto que hace que cuando se ve una oreja con la iluminación por detrás se ve aquí y estos valores se cambian desde el radio entonces sería hay que ir también probando diferentes intensidades de radio para que la falte más o menos lo ideal sería ponerle una imagen ahí una lámpara detrás para ver el efecto mucho mejor no sé si ahora se verá aquí va a ser difícil porque con tan poco de eso de render no pero bueno vamos a intentarlo crea una especie como de semi-transparencia y cuando según va llegando al borde le afecta más o menos y aquí en estas partes seguramente también se nota como un efecto el efecto cera o el de eso que se le llama por eso se utiliza para las velas eh perdón voy a seleccionar el cuerpo habría que quitarle un poco de brillo pero si te fijas se nota mucho la diferencia de hacer un render normal a hacerlo así la iluminación trasera en realidad si está bien calculado el surface se tendría que ver la parte de la oreja como un poco transparente ya digo es cuestión de ir probando mucho y esto sería una de las formas de hacerlo a ver más seguramente hay más hacer el boom a mano crear un mapa o sea una textura pero bueno yo creo que con esto ya te da un poquito más de realismo o sea tienes este tipo de poro y el efecto cera este que es como si fuera grasosa en este caso me he pasado con la con el especular tenía que estar por aquí pero para no perder el tiempo ahora vale se ve un poco mejor ¿no? ¿vale? de momento nada más ¿vale? ¡Gracias!